Pertenezco a mi rey, yo soy de su amor, y a sus reyes borradas iré. Sus delicias sin fin, reveló mi el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi rey, yo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. En su reya mansión, he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi rey, y que mi alma lo sé, y sus dones de amor celestial. Por tu quiera que voy, sin cesar hallaré, como pruebas de amor sin igual. Pertenezco a mi rey, yo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. En su reya mansión, he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi rey, y no dudo jamás, que de unidos los suyos serán. En su rey, yo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. Pertenezco a mi rey, y no dudo jamás olvidó. Gracias por ver el video